no manches hace mucho calor aquí y seguimos con los vídeos de carrera de caballos y otra vez es en la perla de la montaña aquí en alcozauca de guerrero acompáñenme a ver humilde vídeo que es grabado especialmente para todos ustedes queridos amigos que nos siguen a través de esta página hoy es la fiesta patronal como ya todos saben estamos en el mes de mayo del año 2003 se está celebrando la fiesta patronal y por eso esta gente de la montaña organizan en un gran torneo de caballos carrera de caballos ahí para que apuesten por sus favoritos sale pues amigo los dejo con este vídeo y sin antes pedirles de favor que le den like a este vídeo y comenten todo lo que quieran para que yo pueda leerlos y mejorar mis vídeos sale pues ahí se ven aquí nuevamente anda juancho el jinete de burros ahora parece que también le va a entrar la carrera de caballos este jinete es de todo qué terreno dice vamos a dar este caballito negro y por esta otra parte se encuentran los chavos de amapilca guerrero ellos ya van a comenzar a arrendarse con su caballito no santo que quiere santo que quiere ya le buscaste el nombre luego se ocupa aquí como lo vas a llamar como lo vas a llamar como que nombre le van a poner que nombre le van a poner luego se ocupa lo exigen acá se va a llamar la basura la basura este güey no mames los burros también ya le escogieron el nombre o falta no melo eh soldado no hay miris por qué por qué por qué por qué melo así se llama el dueño y el otro cómo lo vayan a llamar a ver calientalo date una vuelta hasta allá calienta calientalo 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 No, 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 no. No, no, no. Ahí ya vienen más burros. Ah, no, esos son caballos. Sí vienen esos chavos. Ah, este chavo de azul viene de Amapilca. Es una agencia que parece aquí del municipio de Alcohazaca. A pie dice que se hicieron media hora, pero no les creo. Por lo menos una hora me imagino que han de venir. Ojalá ganen porque está cabrón sacrificarse por ese premio. Ojalá lo logren estos chavos. No, 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 no. Ese como que ya es más profesional, ¿no? Sí, es que apenas... Estaba bien bonito, se le enflacó el chamato. Ah, ese caballo es importado en cierta. No es cierta, güey. Dicen que ese caballo es fino, nada más que se le enflacó al muchacho. Dicen que el caballo es fino, nada más que se le enflacó al muchacho. y y para aclarar las reglas no igual que hace un año los que participaron obviamente estos animalitos no saben de carreras ni nada de eso así como hace un año igual tratar de mantenerlo en el carril y se sale por completo pero se vuelve a reincorporar sigue la partícipa siempre hasta que llegue aquí pues si se va a la bestiada no, si, 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 hace un año se respetuoso es por naturaleza que los gorrichos van a salir yo le digo pues si se llaman ya no se meten si hace un juego del montador se lo tira ya ajá entonces quedó claro si se sale se vuelve a meter no pasa nada cuando ya era de plano se salió ya se quedó ahí si ya que no se le diga no 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 donde si usted viene crudo de estampa es una chela, para que se cubra la panita cruda y la reseca pero ya no lo facilita, se va a hacer un poco de suerito, curando, porque si estuvo bueno ayer en pescadito y vuelvo a los amigos, lo seguimos quitando para que vengan a dar la recepción familiar la eliminación se nos hace a los amigos, estamos viendo en la ciudad, estamos viendo en la ciudad y estamos viendo en la ciudad, estamos viendo en la ciudad, estamos viendo en la ciudad si lo vas a montar wey, si lo vas a montar, no le tienes miedo wey, está bravo o no, o como lo ves tú no wey, le digo que si no quiere yo me lo monto wey, así wey, pero más que yo nunca les pego wey, yo nada más con las señas wey si wey, tampoco así wey, si wey, con eso ya tienen que correr wey si sabes correr caballos, si wey, en Durango estoy corriendo wey te hubieras traído unos, no, yo ya cuidaba nada más un rancho wey no, pero te hubieras traído un burro o un caballo wey no, estoy clara, no vení, no ah, viniste a vender los bonay crees que lo puedan montar a ese wey si wey, sabiéndole bien con la cuerda y todo va no mames, pero si te caes, te mata esa madre wey no, este wey mira, en que pedo te metió este wey, mirenlo policía comunitario, en que pedo te metiste wey, no mames, te vas a caer wey estás a tiempo wey este wey dice que lo va a montar, le crees estaba a tiempo de repetirse es cierto wey, no mames, está morro wey, no lo ves morro yo le montaba los 16 wey, un caballo wey, una vez me tiró wey maca ya es pura arena wey no mames, está a tiempo de arrepentirse no mames, a ver si lo monto, si me dan una feria, si me lo monto si, 500 baros, si gana dicen, y si no gana no dicen ajá ajá, pero aunque pierdas no te van a dar nada, si solamente que ganes dicen a ver si, venga tiene que pegarle mucho al caballo, como le pegan wey, como le pega wey, para que corra unos que, quédese? o no? con esta wey, no me quiero contestar a este wey me gustaba que no le gustaba que le pegaba weyy, porque se ya va a comenzar, mira son 7 caballos, se entregan en esta cosa ¿Qué dice el jefe? ¿Qué dice? Es su hijo ¿Es su hijo? ¿Es su hijo? Pero le estaba dando unos consejos ¿Usted era jinete? Sí, pero yo fui a escuelas ¿Cuántos años tiene ahorita? ¿Cuántos años tiene ahorita? Tengo 84 Gracias a Dios ¿Y todavía le sigue gustando los deportes pesados? No, era montador ¿Era montador? ¿Y nunca se lastimó? ¿Feo? No, no, no Una vez que la dos Me quebró este A los cuantos años se retiró Ahora va a ser carrera de caballos Ahora va a ser carrera de caballos ¿Cómo se llama ese caballo? ¿Cómo se llama ese caballo? Pinto Pinto ¿Y el otro? ¿Cómo? Zafiro ¿Satiro? Zafiro ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Zafiro? Jefe ¿Qué quiere decir Zafiro? ¿Qué quiere decir Zafiro? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Zafiro Zafiro ¿Quién sabe? Pregúntale por qué le pusieron ese nombre ¿Por qué le pusieron ese nombre? Aguitada Se va a venir a 10 caballos Se burra ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Y comenzamos entonces! ¡Echa la altura por favor! Se le cayó la gorra En la meta ¿Quién llega primero? Parece ser Parece ser que hay un empate de nuestro Tiene un pie ya invadiendo el carril Muy bien Comienza la carrera A la señal de un servidor Ustedes ya se la saben Muy bien ¡Comenzamos! Y arranca la carrera Señores, señores Viene el pinto Viene el pinto y va de carril Y se reincorpora a su carril Y se adelanta Está parejo el asunto ¡Van parejitos! ¡Chequenlo allá! En la meta ¿Quién llega primero? Parece ser Parece ser que hay un empate de nuestro punitor Pero vamos a desmetirlo allá en la meta Ustedes, ¿quién dice? El público Ustedes, ¿quién vio que se la llevó? ¡Ay, va a hablar con el blanco! ¡Fue el flote! ¡No! ¡Chequenlo allá! ¡Chequenlo allá! ¡Chequenlo allá! ¡Ven atención! ¡Está el papá! ¡Hijo! Muy bien La mujer En la madera marida Y, hijo de la persona Señora, también Están como la llamarra Reacción Bueno, bueno Tengo que ir hasta el otro lado A verificar el bar A consultar Con los amigos Interlectores En la meta ¿Quién se llevó La carrera? Vamos a averiguarlo ¿Ustedes qué dicen? ¿El clube? Si es el clube, señora, no se lo suficienta. ¿Cómo le gusta el chisme y no se lo sabe en completo? Es el pinto contra el sáfiro. Muy bien. El pinto es el blanquito y el sáfiro es el otro. A ver. ¿Quién dice? ¿Cuál se lo llevó? ¿Qué dicen aquí en la meta? ¿Quién se lo llevó? El blanco. El blanco. ¿Quién? El blanco. Muy bien. El pinto entonces se lleva el pase a la final del pinto. Véanlos a los aplausos. Véanlos a los aplausos. Muy bien. A ese burro llamado Litio contra el soldado. ¡Prepárenlos de aquel lado, muchachos, allá! ¿Iban a los amigos juntos? No sé. ¿El blanco ganó para usted? Sí. ¿Apostó o no? No. No apostó. Ganó el pinto. Ganó el pinto. ¿Quién ganó, compa? ¿Tú ganaste? ¿A poco así? ¿Cómo la viste? ¿Complicado o fácil? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué iba a sacar? Sí. ¿Eh? ¿Qué iba a sacar? ¿Ah, sí? Pero te recuperaste. Está bien, compa. Felizidades. Ese, compa, obtuvo. Ya pasó la primera fase. ¿Ya viene la segunda competencia de caballos? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡El másculo! ¡Dé las 7, de la Universidad de la Universidad a las 6. ¡A las 6, la Snides! ¡Vamos a un saludo! ¡Vamos a un saludo! ¡Hadad aquí, somos de todos! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Así se viene, aquí se goza ya! ¡Vamos a un saludo! ¡No, no, no, no! por qué no he echado una segunda carrera para practicar ese güey, por qué no practica este compa ya está practicando, es bailador vea, es bailador se fue el caballo ahí ya viene el caballo ¿como se llama? capricho ¿como? capricho capricho no mames, es muy, no apto para cardíacos ¿verdad? no, exacto para cardíacos, correcto, mi amigo seguimos con la venta de las palomitas, chifres, paletas, pelón, pelón rico y patrocinadores de entrevillas oye, cómprele, mi primazo de ese lado, cómprele entonces no, como que me da un poco miedo esta carrera, porque qué tal si se caen, amor el cuancho es un montador muy famoso que le pasó lo veo flaco ya estamos primero están si oscales van a estar cerrado yo les presento que el santo saúl están listos están listos comenzamos los jinetes preparados en 3, 2, 1 y ahora el que se le hace 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 ya se levantó y todo el que se le hace en el capricho debe estar en la gran final pero el lindo no se le hace vencido mete el acelerador a fondo en el capricho acabo de pasar a la gran final el capricho está en la gran final el capricho el capricho se le dio el capricho 3, 2, 1 que atenga en la carrera se adelanta el capricho toma una ventaja considerable ya se adelantó y todo apunta y todo indica que el capricho va a estar en la gran final pero el vino no se le hace por nacido contra los senadores el capricho será la gran final el capricho está en la gran final el capricho se le hace el fin y la gran final el fin y el capricho la gran final ¡Vamos a Dios! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No! ¡Para 200! ¡Ándale! ¡Ya se cocinó la gran final! ¿Sí ganaste o qué? ¡No manches! ¡Perdió ese güey! ¡Anda bien aguitado! ¿Tú sí ganaste? ¡No! Este combate es el que ganó ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Cómo vieron la carrera? ¡Bueno! ¿Sí? ¡Bueno! ¡Bueno la carrera! ¡No lo supo manejar! ¡No! Pero sí corre bien ese caballo ¡No más que no lo supo manejar! ¡Se le faltó el jinete! ¿Cómo? ¡Tiene pata el caballo! ¡Lo que le faltó el jinete! ¿Es el jinete o verdad? ¿Es el jinete o verdad? A ver si lo van a manejar Llegando a la casa ahí ¡Sí! ¡No me duele! ¿Cómo te sientes de haberle ganado a ese güey? ¿Te sientes chingón o menos? ¿O es el caballo el que ganó? ¿Es la primera vez que monta o ya saben esos güeyes? Ya saben, son profesionales Yo pensé que era casualidad ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿El marihuana? Ah, no, ese es el loco ¿Te llamas Greñas o no? ¿Te llamas Greñas o no? ¿Te llamas Greñas? ¿Es quien es de toro también? ¿Está bien caliente el de bicho? Es bueno, comentario Ah, sí, bicho y chamaco Otro vez se les montaron dos Dos cerros de irnos a la luz ¿Ajá, el lobo? Sí, sí, está más o menos aquí, va ¿Cuántas sanciones? No manches, pero ya les madreó aquí en la cara Ah, es de pesioneros, ¿sabes? ¿Lo madrearon? ¿Ah, sí? ¿Te madrearon? No, ¿qué te pasó aquí? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con fierro? ¿O fierro? ¿O arma? ¿Te va a llevar este? ¿Sí? ¿Con tres verrugas o está pesado? ¿Cómo ves, don? ¿Cómo ves la carrera? ¿Está bien o no? ¿Sí saben los morros o no? ¿Sí saben o no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿De su experiencia, quién cree que gane de esta carrera? ¿De su experiencia, quién cree que gane de esta carrera? Ah, ok, 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 oh, Dios Ahora siguen la siguiente carrera, un caballos que gana de aquí queda en tercero automáticamente pero tú ya te dedicas a montar no? no si se ve que ya se dedica ya te dedicas al business no? y como no te caes a ver por eso es práctica y no se iba a caer como yo el burro no dio tanto los dos quieren sacar la casa por no haber llegado a la gran final y pelear por el primero pero no quieren llegar y cuando ustedes nos indiquen si están listos vamos a comenzar con una carrera vamos a comenzar en el carril derecho tenemos a el negro este lado en el carril izquierdo tenemos a el destino Sáfiro contra el negro la cuenta de 3, 2, 1 y ahí está ya el ganador del tercer lugar se lleva el Sáfiro mis amigos el Sáfiro acaba de depase 3, 2, 1 que arranque la carrera y se va a adelantar ese llamado al Sáfiro ya tomó la delantera y se va a adelantar ese llamado al tercer lugar se lleva el Sáfiro mis amigos el Sáfiro acaba de depase en el tercer lugar de la carrera del caballo listo ya tenemos un ganador se va a llevar el Sáfiro los que acabamos de encontrar en los premios podemos estar en Berrugas y en Poblido el Berrugas Ahorita ya viene la final de la carrera de caballos. Es la final de caballos o burros, es la final de los burros o de caballo, ah si, es la final de los, el greñas. Tu que crees compa, crees que gane esta vez? Trae jinete tambien? Si, trae jinete el caballo, ah es el pinto no? Pero se vemos, se ve mas gol de ese caballo wey, tiene mas pierna. No lo cuidan? Y estos son, estos lo alimentan bien? No? 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 Niño por favor hay que les dejar la pista de carrera. No? 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 No, no? No? No manschts? No mans laymen? el campeón entonces no esperamos más para conocer el campeonato en este momento comienza la buena regresiva 3, 2, 1 si va a ganar ese güey no manches que no invade el carril contrario cuidado el pinto invade, invade el carril señoras y señores 3, 2, 1 que comience la carrera quien será el campeón ambos van parejitos peleando que no invade el carril contrario cuidado el pinto invade el pinto invade, invade el carril señoras y señores si es valido, es valido es valido es valido es valido ah pues agarró el carril el otro oye agarró el otro fue trampa el otro el otro es valido si ganó bien, ni modo, los perdió ganó la mala digamos pero si va corriendo chingón el morrito con los morritos, usted los trajo que son de usted? paisanos, los tres que están ganando son de Mapilca estoy triste por este coma porque le invadieron su carril pero ya salgo en segundo lugar cuando le van a dar al segundo lugar? dos mil varos dos mil varos dos mil varos por el primero es tres mil varos dos mil ya salgo para el baile no? para que se pongan perros a rato pero la revancha con este perro tú lo vas a encontrar? te vas a tumbar a través ahí está nuestro cuate de Mapilca ese compa llegó hasta el segundo lugar son de admirar esos cuates de Mapilca 100% indígenas ellos hablan mixteco puro tundabi, tunzabi es un idioma para los que no conocen que se habla en Oaxaca de Guerrero no se pelea porque es el mismo pueblo no se pelea ya te viste el lugar mal te vas a caer tiene que ver los lados se están ahogando los burros se están ahogando los burros jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El izquierdo, el rabanito, que hace un año se llevó al tercer lugar, hoy quiere llevarse el primero. De aquel lado tenemos a el soldado, sí señor. El marihuana que se llevó un ranazo hace rato, pero ya está recuperado, rehabilitado y viene a pelear. El rabanito, el rabanito, el rabanito, el rabanito, el rabanito. Aquí está el manager de los de Amapilca, puro Amapilca, ¿verdad? Amapilca, guerrero. Saludos para las chicas. El rabanito, ahí va el rabanito. Peleando, quiere celebrar esta carrera en su bicamita, parece que el rabanito se levantó y toma una ligera ventaja y tenemos al burro campeón. Es el rabanito. El rabanito, el rabanito. Ganó, ganó su gente, ¿verdad? De Amapilca. Los dos, será. ¿Quién ganó, güey? El rabanito. ¿La raza de Amapilca o no? El rabanito, las dos son de allá. ¿Ah, sí? ¿Tengo que ganó el rabanito, creo? Ah, se dio un pará. El rabanito, el año pasado, segundo y ahora primer lugar. ¿Qué pasó, güey? Ahora ya vete para tu casa. Este güey va a cobrar. Ahora ya vete a dejarle al burro, ahorita ya me llamo el carro. Lo que digo que así, güey. Vete, pégalo ya al carro, güey. Está bien contento este güey. No le van a dar nada, ¿verdad? Ya pégalo al carro, güey, ya. No, che, ese güey, sí. ¿Quién sabe correr, el burro, el jinete? Los dos. Los dos saben, ¿verdad? ¿Por qué crees que se perdió el marihuana? Eh, que ese güey no deja la mota. Deja la mota, güey, para que esté sin pila, güey. ¿Por qué me diste? No aguantó el burro o este güey no le supo pegar. ¿Por qué crees, güey? Ahora sí llevan, le van a... Aquí viene la carrera de caballos, ¿no? Quería, ya vienen los caballos también a cobrarse. Chequen. Ahí se llevaron primero y segundo lugar. Esos chavos, se llevaron el primero y el segundo lugar. Vamos a ver cuánto le dan. Dicen que van a pagar buena lana aquí. El segundo lugar y el tercero. Arriba, toma para acá, primazo. Arriba, tú eres el segundo lugar y el tercero. De este lado. ¡Muy bien! Ahí está, amiga, ahí está, amiga. Ahí en medio de la lana. ¿Por qué hay que estarse pro-max? Eh. Si sales de la ciudad, ¿eh? El tercero oficio, amigo presidente, comenzamos con unos burros. Adelante, el primer... Que ganó el Ramadito. Correcto, amigos del H, ayuntamiento. Secretaría de intervención, avalados por la señora síndica municipal, dando fe e ilegalidad de este evento. Sí, sí, sí. Todo el peso de la ley. Tenemos muy bien, entonces, el señor Ramadito. De otra vez nos vamos a la premiación. A los participantes, vénganse de este lado, los que ganaron un lugar. Por favor, vénganse. Acá donde se encuentra el señor presidente para llevar a cabo la premiación correspondiente. Bueno, dos, caballeros, muchas gracias. Muchas gracias. Por nuevo, San Ramadito ya están preparados, ya están preparados, ya están preparados, ya están preparados. La revolución del Cuatro Flores en punto de la seis. De una vez, por favor. Muchas gracias, participantes. Aquí está el burro campeón. Muy bien. Este año vino hasta rasurado y todo. Muy bien. Le quitaron las garrapatas al Rabadito. Tenemos al burro campeón. El segundo lugar. El tercer lugar, el verrugas. Eso, el burro, en los caballos, el sapio. El tercer lugar, el segundo lugar, el capricho. Y el primero, el pinto. De volada, muchachos. Tréganse a su caballo. Tréganse. Tréganse a su caballo, muchachos. Los que resultaron ganadores. Aquí viene ya el verrugas. En el primer lugar salió como campeón este llamado El Pinto. Hace entrega del premio de El Primer Lugar. Nuestro amigo presidente, Sebastián Ortiz. Misañas, venga, regálenle el aplauso, señoras y señores. La cantidad también de dos mil pesos, ¿verdad? Muy bien. Fue equitativo para ambos. Ahí está la premiación. Dos mil pesos. Hace entrega el ciudadano presidente. Al caballo, campeón, muchas felicidades. En segundo lugar quedó el llamado El Capricho. El llamado El Capricho. Se entrega nuestro amigo el secretario general de El H. Ayuntamiento. Para quien pedimos fuertes y calorosos aplausos. Sonríale, sonríale, mi amigo secretario. La sonrisa cuadrada, como siempre. Hay que enseñar la mazorca. Y en tercer lugar quedó el záfiro. Este caballo negro que está aquí ya se entrega. La regidora de la participación social de la mujer. Correcto. Entonces ahí están fuertes los aplausos para todos los participantes. Sin ustedes no hubiese sido posible este evento. Gracias muchachos por venir a divertirse, por venir a convivir. Y bueno, que siga la fiesta, mi amigo presidente. Algo más que decir, algo que agregar. El H. Ayuntamiento quiere la foto con todos los participantes. Muy bien, échense para atrás que se lleven la foto del recuerdo. Mi amigo presidente. Me rongas. El rabanito, el rabanito es más noble, presidente. O el soldado. Prezi. El soldado mejor, es más, es más fielto el soldado. Por ahí dale chance, primo, que se suma. Mi amigo presidente, recordar aquellos tiempos cuando era niño que había subatado. ¡Ayuda de la subesa, hombre! Está mirándole la pancita a chelera, ya no lo deja y no le echa. Muy bien, entonces hay que tomarle la foto. Acómodense, acómodense. ¡Ey, perrugas! ¡Perrugas! 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 ¡Burros! ¡Los ojos se acomodan! En la foto del recuerdo de el torneo Carrera de Burros, sonríanle, digan whisky. ¡Que viva Alcozauca! ¡Que viva Alcozauca! ¡Que viva la perla de la montaña! ¡Que viva Alcozauca! ¡Y arriba, y arriba Alcozauca, guerreros! ¡Los ojos seicherán! ¡Que viva Alcozauca, guerreros! ¡Viva Alpozauca, guerreros! ¡Iremos pasando en ti estado! ¡Gracias! Gracias por ver el video.